¡Hola! Y creo que todos esos mensajes tienen conexión y pues bueno, son muy raros, ¿verdad? Pero bueno, antes de comenzar con este video, les quiero enseñar algo, ya que esto les va a facilitar muchísimo su vida aquí en internet y esto es una aplicación para editar sus videos, ya sea que ustedes tengan algún video que tengan que hacer de tarea o un video que quieran subir en YouTube o un TikTok que ustedes quieran que se vea súper más editado y producido de lo que es así simplemente con la pura herramienta de TikTok y esta aplicación se llama Filmora Go no importa si ustedes tienen iPhone, no importa si ustedes tienen Android, la pueden buscar y pueden descargar esta aplicación de hecho les voy a dejar un link en la cajita de descripción para que vayan como más directo a buscar esa app y esta aplicación de verdad es muy muy fácil de usar de hecho cuando mis amigas y mis amigos me dicen así de que oye una aplicación en el celular así pues fácil de usar para editar yo siempre les recomiendo Filmora Go porque aparte tiene un montón de efectos, un montón de tipos de letra un montón de música libre que ustedes pueden usar para elevar sus videos de este nivel a este nivel súper fácil de hecho aquí les voy a estar enseñando más o menos qué es lo que tiene, las transiciones y todo eso para que se animen y para que vean que realmente es que esta aplicación les va a ayudar muchísimo y como les digo para todas aquellas personas que me preguntan oye comoditas una aplicación que me recomiendes, esta es súper súper recomendada por mí no importa si ustedes quieren hacer como una cosa muy sencilla o hacerlo muy producido esto les va a facilitar todo esto así que como les dije no olviden que en la descripción de este video ahí hay un link para que lleguen más directo y más rápido y bueno antes de comenzar rápidamente aquí les dejo mi TikTok ya saben que todos los días por allá subo bueno no todos los días pero unas 3 o 4 veces a la semana ahí tienen TikToks como comedia, terror más o menos así que ahí se los pongo de este lado les voy a estar dejando mi Instagram recuerden que pues las preguntas por las historias y que las fotos subo fotos cada domingo etcétera etcétera entonces hay muchas cosas que ver por allá también y pues por ejemplo de que fui a un cementerio recientemente les puse fotos y videos bla 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 y en la parte de aquí abajo va a estar apareciendo mi Facebook por si les interesan los momazos de 10 pues por ahí les dejo uno diario y bueno ahora sí ya podemos comenzar no olviden suscribirse antes de que se vayan y subo 4 videos a la semana entonces si no han checado los anteriores pues vayan a verlos porque todos están muy buenos así que ahora sí vámonos directo a los mensajes de Instagram ok bueno se acuerdan que yo subí un video sí lo van a recordar aquí les voy a poner la portada que hablé sobre un caso de TikTok de una mujer rusa que pues actuaba un poco extraño y pues todos sus TikToks raros que subía gritando y actuando así medio loca bueno yo me encontraba esa noche así en mi computadora aquí editando cuando alguien me comenta una foto y era un usuario raro no tenía un nombre real así como persona así como Paola o Katia o algo así decía Juan Juan quién sabe qué y yo así como y decía así como que era un comentario en inglés cosa que no me llegan seguido porque pues bueno mis videos no son en inglés entonces pues nadie que hable inglés pues llega a mí así como por no más y bueno entonces me llegó el comentario y decía algo así como que tú sabes tú no sabes lo que sabes que no sabes una cosa así y yo así como ok qué raro entonces me fui a su perfil y vi que me había mandado muchos DMs este usuario pues me mandaba ya tenía días mandándome el mismo mensaje y yo pues jugando la verdad es que muchas de estas cosas yo las tomo a juego porque el 99% de mensajes raros que me llegan de cuentas así son falsos son de perfiles que quieren un poco de atención y cosas así ¿no? entonces yo a juego yo así le estaba diciendo de que este... así le puse un signo de interrogación y me puso así ah me mandó un dibujo y yo así como todavía le puse ah soy yo y ella solo me contestaba así como Sam, Sam, Sam y yo no cariño yo no soy Sam o sea yo no me llamo Sam después me dijo que ella era la que se llamaba Sam y al parecer Ana Ana que es la persona del TikTok que las ven de la mujer rusa no sé si se conocen o son amigos o... o sea tienen algún tipo de conexión esta cuenta y Ana el caso es que me empezó a mandar o sea yo le pregunté así como de que oye Ana está bien o sea necesita ayuda y ella me dijo de que sí si nos puedes ayudar con algo y yo así de ah ok la verdad es que le seguí contestando a este punto porque era imposible que esta persona supiera que yo iba a hablar de Ana mucho antes de que yo subiera el video o sea todavía si yo lo hubiera subido y me hubiera llegado esa gente así como que ah bueno pues ya saben por dónde va de que pues yo subí ese video pero aquí ni al caso todavía no lo subía yo no había avisado en ninguna de mis redes sociales que yo iba a hablar de este caso entonces sí se me hizo raro y yo dije bueno tal vez me pueda aportar algo nuevo como al caso y pues bueno me empezó a mandar un montón de fechas todas estas fechas yo las googleé ah de contra me ponía una serie de fechas y luego me ponía Rusia otro montón de fechas me decía Estados Unidos yo las googleé una por una y absolutamente todas tanto de Rusia como de Estados Unidos es como un evento histórico ¿no? de que pues aquí pasó no sé qué bla 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 así entonces después de eso me dio a entender así como de que los desacuerdos entre Rusia y Estados Unidos no habían terminado ni iban a terminar jamás y que quería que yo hiciera un en vivo en mi Instagram hablando mi idioma español diciendo así como eso que todavía no había terminado nada entre Rusia y Estados Unidos y yo así como ¿por qué? o sea ¿qué sentido tendría que yo hablara de eso? ni siquiera soy de Estados Unidos ni siquiera soy de Rusia no hablo ni inglés ni de ruso entonces así como ok y me estuvo insistiendo mucho así de que habla haz tu live y no sé qué y yo dije ok esto ya me está asustando y mejor opte por bloquear esta cuenta ya acabé mi video todavía no lo subía cuando me llegaba otro mensaje y era esta misma persona que ya se había creado otra cuenta e incluso me puso así como ¿cómo me puso? hola amigo soy yo de nuevo y yo así ¿qué onda? ni siquiera le puse como que que permitiera que viera que yo vi su mensaje y automáticamente bloqueé esta cuenta esta misma persona Sam Lasky Sam Lissky o quién sabe cómo se llama también tiene TikTok y hace videos así extraños reacciona a videos que critican a Ana y yo también opté por bloquear esa cuenta en mi TikTok pero ella hace videos y me etiqueta porque no tengo idea ¿qué es lo que quiere? no sé ¿qué podría yo decir relevancia en su caso? no tengo idea pero bueno entonces me sigue etiquetando y yo la tengo súper bloqueada yo opté a este punto así de que pues va a llegar un punto en el que yo ya no le hago caso y ella pues se va a cansar de insistirme porque pues realmente es que yo no puedo hacer nada por su causa y pues ya me va a dejar en paz que es lo que ha estado pasando hasta ahorita hasta que ¿cuándo fue esto? ayer yo estaba así descansando estaba checando mis DMs porque como ustedes saben pues me mandan ustedes mensajes luego me gusta contestarles en Instagram con mensajes de voz y cosas así de repente y pues muchos me mandan casos nuevos ¿no? entonces yo reviso mis mensajes seguido los está revisando y me llamó la atención el perfil de esta cuenta porque es una de un poema maldito de que si lo dicen se mueren ¿sabe qué? entonces lo abrí y para mi suerte pues me había mandado un montón de fotos y videos pero es de esos de que lo sabes una vez y ya no los puedes volver a abrir entonces grabé mientras estaba abriendo sus mensajes lo primero que podemos ver que me envía es una frase extraña que dice I'm cold o sea como tengo frío y luego no sé si un montón de letras al azar y una foto que esa sí la puedo reproducir pero simplemente es una imagen en negro si le subimos toda la luz vamos a subirle pues sí se ve una figura pero X o sea nada como fuera de lo común o algo así o sea está raro ok lo siguiente pues ya vamos a ver todas las fotos y videos que me envió pues no tienen sentido o sea son como igual como figuras en la oscuridad que le tienes que subir al brillo para poder alcanzar a verlas pues para alcanzar a apreciar y al final me puso I'm leaving that is going out así como ya me voy porque mi papá se va a ir o algo así y su cuenta es privada entonces pues no la puedo ir a seguir les voy a tapar el nombre no porque yo no quiera que ustedes sepan o de que hay porque no 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 yo les voy a tapar el nombre porque no quiero que se le dé atención a este tipo de cuentas porque no sé les digo no sé si tenga que ver con esta otra persona Sam ¿por qué digo esto? porque si se fijan de las fotos que me envió tienen como el mismo formato del dibujo que me envió Sam o sea así como como caricaturas así como rostros caricaturescos pero así como solo el contorno así bien raro entonces no no quiero que les vayan a decir cosas de otra o sea nada paranormal o sea yo estoy de acuerdo que por ejemplo de Jonathan Galindo si vamos a escribirle a ver qué nos dice pero no sé si esto tenga que otros tintes políticos que no sé entonces pues me llamó la atención y yo así como que ah ni le contesté nada simplemente pues vi sus mensajes sus fotos y videos y desde ahí ya no me ha vuelto a escribir que les digo me escribió el sábado a las 5.40 entonces ya de ahí ya no me ha vuelto a escribir y pues no puedo ver pero pues al parecer tiene cero publicaciones este perfil solo lo ha usado como para mandarme mensajes y ya pero ustedes ¿qué opinan? yo digo que sí es la misma persona fíganme ustedes ¿qué opinan de todos estos mensajes? y esto me pasa así ay esperen también me llegó otros así como bueno este sí no tiene nada que ver pero también hice un TikTok sobre eso de que así de que quiero jugar contigo estoy aburrida y yo ajá y me metí a su cuenta y puros dibujos bien raros y yo así ¿por qué? esto me pasa más más seguido de lo que ustedes creen más seguido de lo que a mí me gustaría que me pasara pero bueno eso es a raíz de que pues yo hago videos de casos raros y pues de ahí me mandan un montón de cuentas raras les digo el 99% no les hago caso pero estos sí me llamaron la atención por esta cosa entonces yo espero que esta mujer Sam encuentre a alguien que sí le pueda ayudar a su causa yo no ni quiero ni puedo ni nada y ni siquiera estoy segura de entender qué es lo que quiere que yo haga o cuál es su causa porque bueno recuerden que Ana piensa que el gobierno de Estados Unidos lo está persiguiendo entonces no tengo idea y bueno fantasmitas eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado díganme sus opiniones en los comentarios saben que los estoy leyendo y dándoles heart o sea corazón sus saludos sus videos sus saludos van hasta el final los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente video besitos bye hello fantasmitas esta vez hay lluvia de fondo y bob esponja de fondo también pero bueno los saludos de hoy son para ups y whatsapp también paola sanben también para ricardo rojas para sescorona césar otro whatsapp olivier francisco y para maria claret y los seis comentarios del emoji secreto los quiero mucho nos vemos al siguiente video bye bye